lo que tendrían que estar haciendo y la idea es empezar a abrir un poco todo algunas acciones grandes en nuestro país para a la medida en los que nos acercamos al final de nuestra batalla histórica con nuestro enemigo histórico nosotros ganaremos le dije hoy que esperemos resolver esta cuestión para pascuas creo que eso sería algo maravilloso para nuestro país y estamos todos esperando convertir esto en una realidad me estuve reuniendo con muchísimas personas para ver si podíamos lograrlo pascua es un día muy especial por muchas razones ya sea por nuestros amigos es un día muy especial para muchos y qué línea de tiempo espectacular sería de esto pascua sería nuestra línea de tiempo y sería maravilloso que así fuera mi primera prioridad es siempre la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense y quiero que todos entiendan que seguimos evaluando los datos estamos trabajando con el grupo operativo y tomando decisiones en base a lo que a lo que es mejor para los intereses de nuestro país para ganarle al virus tener que seguir siendo fuertes su resiliencia y su espíritu ha sido muy inspirador para todos ahora mismo el virus está atacando a 149 países y todos nos están mirando a nosotros y estoy muy orgulloso de ser su presidente puedo decirles eso tengo la gran esperanza en la medida que miro hacia adelante el futuro y empezamos a ver la luz al final del túnez sigan enfocados y fuertes y nosotros vamos a hacer todo lo posible tal como lo hemos hecho en el pasado vamos a brindarles una actualización la preparación crítica en nuestra guerra contra el virus a través de fema la agencia federal del gobierno federal está repartiendo muchísimos reparadores 40 millones de máscaras quirúrgicas y otras millones y esperamos que sean 24 protectores y otros equipos de protección personal así como guantes y más de cuatro mil respiradores en las zonas que más lo necesitan y tenemos cuatro mil que se entregarán a nueva york el gobierno federal está utilizando todos los recursos a su disposición para adquirir y distribuir los suministros médicos que se está en el elemento clave es no hay orden ejecutiva para usar la ley de defensa para la protección y que esto ha sido activada o fue puesta en vigencia hace un tiempo atrás nuestras empresas privadas están acelerando para comprar y fabricar los productos médicos y dispositivos médicos porque ellos saben que nosotros vamos a hacer lo que necesitamos nosotros lo usamos desde el punto de vista no ha sido no lo decimos utilizado pero saber que esto puede llegar a ser a utilizarse es muy importante para las compañías estén logrando y enfocándose en todo lo que tienen que hacer ha sido muy maravilloso ver como esta mañana a las tres cuatro de la mañana general electric health care están haciendo produciendo respiradores ventiladores y demás otros elementos de protección personal a un gran ritmo y nosotros no tuvimos que utilizar esta ley de ninguna otra forma el hecho que no tuvimos que hacerlo no vamos a tener que hacerlo tenemos estamos recibiendo ayuda de otros países sabiendo que el gobierno federal está para exigir la cooperación si fuese necesario hemos decidido que hasta ahora esto no ha sido el caso ha sido maravilloso observar como estas grandes pequeñas empresas a veces algunas empresas familiares han fabricado excelentes productos para lo que estamos atravesando y lo que todavía nos espera los ingenieros y la guardia nacional están creando construyendo cuatro hospitales en nueva york en el centro chávez que entrará en operación en muy poco tiempo además estamos construyendo otras cuatro instituciones establecimientos médicos en otras partes del estado estamos trabajando con el gobernador como sobre esto entonces vamos a tener cuatro hospitales y cuatro centros médicos serán temporarios pero increíbles también estamos desplegando los hospitales de la nava de la escuela de la academia naval para ver si estamos vamos a necesitar estamos finalizando trabajos de mantenimiento están haciendo grandes trabajos de mantenimiento y los hemos pedido sería convencidos seriamente así como los demás otros estos barcos hospitales está en camino a los ángeles entonces estamos en contacto frecuente con los funcionarios de los estados y locales y estamos haciendo muchísimo trabajo estamos construyendo hospitales en los ángeles estamos también trabajando en el estado de washington estamos trabajando con el gobernador del estado de neoyork jersey para construir un nuevo establecimiento hospitalario y quiero agradecerles a los empleados de fema y a todo el cuerpo de ingenieros los secretarios y los demás miembros de mi gobierno siguen trabajando con de cerca con el gobierno por favor sepan que estamos intentando estamos intentando aprobar el paquete de alivio más grande en la historia de eeuu los senadores o con un poco de suerte votarán en el corto precio plazo sobre este gran presupuesto de billones de dólares para ayudar a los estadounidenses que están luchando nadie pudo imaginarse que esto podía ocurrir no es su culpa y queremos proteger y vamos todo lo que una familia necesita protección buscar las y poder los préstamos para las pequeñas empresas el seguro por falta de empleo para los empleados despedidos en esta legislación vamos a incluir billones de dólares para recursos adicionales para estos médicos enfermeros heroicos y los hospitales así como el apoyo para otras industrias la industria de las aerolíneas de los cruceros que han sufrido mucho y que cumplen una función muy importante tienen protecciones muy fuertes para los contribuyentes estadounidenses los préstamos serán seguros y muy muy rentables y al mismo tiempo van a ser préstamos de tipo puente es decir van a ayudarles a las empresas a recuperar un buen estado de salud un buen estado financiero también tengo la confianza de que los demócratas harán lo correcto me siento confiado ellos están trabajando muy duro con los republicanos y los demócratas para lograr un acuerdo justo y un gran apoyo para el pueblo de los eeuu como se seguramente vieron hoy en momento vieron el aumento el récord del cambio esto es muy alentador y una parte de la razón de esto es que se debe a que estamos viendo a lo que está a punto de aprobarse y a medida que vamos a vernos vamos a volver a abrir nuestro país lo más posible lo más antes posible estamos trabajando sobre esto esto es muy importante en este día histórico la legislación desarrollada en el senado ese primer día para restablecer la estabilidad y la confianza en la economía estadounidense en la medida en que miramos hacia futuras donde de forma cuidadosa y responsablemente podamos abrir nuestro país nuevamente para los negocios esperamos que eso será pronto quiero asegurarles a los estadounidenses que tenemos un experto un grupo de expertos de salud pública que están trabajando con nosotros muy talentosos que aman a nuestro país economistas y otros profesionales que están trabajando para desarrollar un plan sofisticado para reabrir la economía cuando el momento sea justo estamos basándonos en los mejores modelos en la mejor investigación científica médica son personas maravillosas sobre todo cuando se trata de las expertos en la salud pública y otros funcionarios que han ayudado a otros países hemos estado en contacto con otros países y les han ayudado porque muchos nunca han visto lo que está sucediendo hoy en día pero nuestra decisión estará basada en hechos y datos también espero que los estadounidenses puedan volver a trabajar al día de pascua pero asegúrense de que toda decisión que tomamos está basada en la salud del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos esto es una crisis médica no es una crisis financiera pero es algo que nadie ha visto en varias décadas nada como esto nuestra fortaleza económica es muy importante para derratar al virus la aprovisión los equipos los materiales que necesitamos están todos haciendo un trabajo fenomenal esperamos que los gobernadores en la llamada de teleconferencia que tuvimos permitimos que la prensa estuviera presente y la colaboración con los gobernadores ha sido muy buena que queremos confiar en los países extranjeros por los medios por nuestra propia supervivencia creo que hemos aprendido mucho esta crisis ha señalado lo importante es que tener un un fuerte sector de manufactura durante tres años hemos iniciado un proyecto para asegurar el sistema de inmigración y traer de regreso a casa nuestros trabajos de trabajos de fabricación de manufactura y lo hemos logrado en cifras record esto realmente muestra esta experiencia nos muestra lo importante que son los votantes sin los votantes sin los votantes no hay nación nuestro objetivo para el futuro es tener una medicina estadounidense y medicina y provisiones estadounidenses para hospitales estadounidenses para nuestros grandes héroes ahora ambas partes deben unirse para asegurar que eeuu sea realmente una nación independiente en todos los sentidos de la palabra vamos a establecer esa independencia eso es algo increíble que hemos logrado somos independientes energéticamente la independencia económica de manufactura territorial que está siendo reforzada por fue por las fuertes fronteras en el sur nosotros somos una nación independiente que puede confiar en sí misma vamos a invadir a decirle al congreso que no queremos depender de esto sabemos que lo mejor para nuestra economía y para el mundo en este momento es una victoria muy poderosa sobre el virus todos los días el pueblo estadounidense está mirando la unidad y la resolución que necesita que siempre ha definido el carácter de nuestra acción los ciudadanos de nueva york están utilizando los impresoras 3d para fabricar esos esos elementos de protección personal nos estamos uniendo para recolectar termómetros y guantes para los hospitales las acciones para los demás los demás que todos están no cumpliendo estamos viendo un espíritu que nunca podrá ser quebrado y un futuro victorioso que nunca será nunca no será de nada negado lo que mostraría será ahora tal vez es pedirle a una persona que realmente tal vez el mejor experto en el mundo si puedo pedirle a deborah que se acerque y diga algunas palabras y después le voy a pedir a tony que hable y al vicepresidente y luego voy a responder algunas preguntas vamos a hacerlo rápido y seguramente y 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